No voy a entregar a la policía Pero tienes que tener mucho cuidado Yo creo que es mejor que te entregues a una comisaría de la ciudad No vayas a hacerlo en la de Escalamar porque es peligrosísimo Esa gente te la tiene jurada A veces es simplemente muy tarde Uy princesa, pero tú lo que estás es prender en fiebre en el corazón Ese no es el Dionisio Raro, raro, mejor vamos a avisarle a la gente Vives como el viento Jueves 9 de la noche Jueves 9 de la noche